Descubre los 5 mejores sofás hinchables para camping. Desde que descubrí el sofá tumbón Akepah, mi experiencia en el aire libre ha sido aún más cómoda y relajante. Es fácil de inflar y tiene una duradera resistencia al agua, lo que lo hace perfecto para cualquier actividad al aire libre. Además, no se pierde aire fácilmente, ya que está diseñado para evitar fugas. El paquete portátil es muy conveniente y no ocupa mucho espacio. Lo he usado en la playa, camping y senderismo, y ha sido un gran complemento para descansar y disfrutar de la naturaleza. Recomiendo altamente este producto a cualquier persona que busque una experiencia de camping más cómoda. Me encanta el sofá hinchable Loneedi. Lo he utilizado tanto en el interior como en el exterior, y me encanta lo fácil que es de inflar y desinflar. El material de felpa suave es increíblemente cómodo, y el diseño es elegante y versátil para cualquier espacio. Es perfecto para relajarse mientras juegas videojuegos o lees un libro. Incluso lo he utilizado en el camping y ha sido genial. Recomiendo absolutamente este sofá hinchable para cualquier persona que busque una forma cómoda y conveniente de asiento. He estado buscando un colchón inflable de calidad para mi sofá cama, y finalmente encontré el modelo Raptavis tamaño King con almohadas y respaldo. Debo decir que estoy muy impresionado con la calidad y la comodidad de este producto. Es fácil de inflar y desinflar, y se ajusta perfectamente a mi sofá cama. Las almohadas y el respaldo proporcionan un excelente soporte para la espalda y el cuello. Además, es muy duradero y resistente, y puedo decir que ha resistido la prueba del tiempo. Definitivamente recomendaría este colchón inflable a cualquier persona que busque una solución cómoda y práctica para su sofá cama. Esta tumbona hinchable de Amusinkao es perfecta para mi hogar y para viajes al aire libre. Me encanta su diseño de sofá cama y silla de piso perezoso con reposabrazos. Es increíblemente cómoda para sentarse o recostarse en ella. También es fácil de hinchar y desinflar, y se guarda en un espacio muy pequeño, lo cual es ideal para llevarla de viaje. La uso en mi sala de estar, en mi dormitorio y en el camping, y lo recomiendo a todos los que quieran una tumbona cómoda y práctica. He utilizado el foquet sillón hinchable en varias ocasiones, y puedo decir que es un producto excepcional. Es muy fácil de transportar y almacenar porque se puede inflar y desinflar en cuestión de minutos. Además, es impermeable, lo que lo hace perfecto para usarlo en la playa o en la piscina. También lo he llevado a festivales de música, y ha sido muy cómodo para sentarme en él durante horas. Sin duda, lo recomiendo tanto para actividades al aire libre como para uso en el hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.